para poder limpiar la ranura donde se va a insertar la bobina voy a utilizar un pedacito de masking tape este lado es el que tiene el adhesivo y de este lado obviamente pues no tiene nada entonces primero lo voy a meter así en la ranura y lo voy a girar así tratando de que el lado que tiene el adhesivo esté friccionando, esté rozando por dentro para que en el adhesivo se le pegue toda la suciedad como estás observando aquí primero lo voy a hacer con el adhesivo hacia adentro que es lo que estoy haciendo en este momento yo necesito meter lo más que pueda el masking así lo voy a hacer varias veces después tomo otro pero ahora lo voy a meter con el adhesivo hacia afuera para que friccione la parte externa de la ranura así de esta manera y poco a poco toda la suciedad se va a ir adhiriendo al masking y ya después del que le hacemos tres o cuatro veces le vamos a aplicar aire comprimido ya sea de bote o ya sea con compresora en este momento yo no cuento ni con compresora ni con aire comprimido entonces le voy a soplar con todas mis fuerzas y entonces va a ir saliendo toda la suciedad repito la operación vuelvo a aplicar aire comprimido repito la operación con masking hasta que esto cuando yo le aplique aire comprimido ya si ustedes se dan cuenta por ahí hay unos puntitos que brillan esos son metales son partículas de metal que no deben de estar cuando nosotros ya montemos todo el material eso debe estar perfectamente limpio